Tiene la palabra el diputado Gustavo Omero. Es muy importante la manifestación que hizo recién la senadora aludiendo a la buena fe. Creo que eso lo debemos tener en cuenta, porque en primer lugar, ser conscientes que el contexto en el cual estamos, de un Congreso que no está funcionando, más allá de las sesiones o de las deliberaciones informativas, de las comisiones permanentes, de las dos cámaras, recibiendo a ministros en un contexto muy particular, en donde no hay repreguntas, en donde deben adelantarse los interrogatorios, los cuestionamientos, donde no tienen acceso a la palabra los diputados, en el caso al menos de la Cámara de Diputados, que no son integrantes de esa comisión, parte de una situación concreta, que es que se dictó en su momento, el 19 de marzo, una resolución, la 615, que textualmente dispuso la suspensión de las actividades de la Cámara de Diputados de la Nación. Esa resolución la firmó la presidencia de la Cámara. Y eso es lo que motivó nuestro constante reclamo de que se cumplan las prescripciones constitucionales. El artículo 63 de la Constitución Nacional dice que el Congreso sesiona desde el 1 de marzo. Es decir, que estamos en periodo ordinario de sesiones. Ninguna norma infraconstitucional puede, como se hizo, resolver lo contrario. Dice también la Constitución que el Jefe de Gabinete de Ministros tiene que rendir informes mensualmente, en forma presencial, alternativamente, ante cada una de las cámaras, y que los decretos de necesidad y urgencia deben tratarse en esta comisión. Como explicaba el diputado Petri, hay una remisión al reglamento de la Cámara de Diputados, y lo cierto es que por más que se quiera forzar la interpretación, por más que se quiera invocar el artículo 14 que alude a la fuerza mayor, es verdad, pero no dice que ante situaciones de fuerza mayor queden habilitadas las sesiones virtuales. No dice eso el artículo. Tampoco es cierto que el fallo dictado recientemente por la Corte habilite, porque esa es una consideración especulativa. Realmente es una incongruencia sostener que si un tribunal no tiene competencia y admite no tener competencia, puede resolver algo con un sentido de mandato. En absoluto. Simplemente dice algo que todos sabemos, que las cámaras tienen competencia exclusiva para dictar sus propios reglamentos, y que en el ejercicio de esa potestad, por supuesto que podrían disponer las sesiones virtuales. Y eso sería compatible con la Constitución. Pero el problema que tenemos acá es que esas sesiones virtuales no han sido incorporadas a los reglamentos de ambas cámaras. Entonces es necesario una modificación reglamentaria para que esto quede habilitado. Y esto es lo mismo que ocurre en el ámbito de esta comisión. Por eso nosotros hemos venido pidiendo una deliberación, incluso de este tipo, por vía virtual, pero como se dijo acá, con un carácter informativo, no para despachar. Y vuelvo a la cuestión de la buena fe. Me parece que si lo que prima es la buena fe, y hay, como se dijo, una deliberación, un trabajo en la Comisión de Modernización de la Cámara de Diputados, tendiente a arbitrar una solución que posibilite, excepcionalmente, deliberaciones y sesiones virtuales, con posterior intervención de la Comisión de Peticiones y Reglamento, nada obsta, en el marco de esa buena fe, que pospongamos el despacho de los DNU que tenemos bajo consideración y nos aboquemos a analizarlos, a considerarlos. Porque creo que si esto es lo que realmente se está procurando en el ámbito de esas dos comisiones, bueno, es contradictorio. Fíjense, yo hoy pude ver el trabajo, el borrador, el anteproyecto, y específicamente trata las deliberaciones virtuales en comisión. Es decir, que quienes desde todos los bloques están trabajando en ese proyecto de protocolo anexo al reglamento, parten de la premisa, parten del presupuesto, de que es necesario también regular la deliberación y dictamen virtual en las comisiones. Entonces, si esto es así, quiere decir que se asume, se acepta, que no está previsto. Entonces no lo tenemos previsto, no lo tenemos disponible. Yo creo que es muy importante, hay una moción del diputado Petri que creo que es una cuestión preliminar para nosotros. Van a saber entender que nosotros no podemos consentir si el ánimo es avanzar en despachar. Entonces pedimos, señor Presidente, como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, que se resuelva y se aclare el punto para poder entonces nosotros proceder en consecuencia desde quienes integramos el interbloque de Juntos por el Cambio. Gracias, diputado.